¿Por qué me pides que no cante canciones tristes? Si la tristeza es tan bonita ¿Por qué me pides que no cante canciones de dolor? Cuando el dolor te hace más fuerte Qué difícil ser honesto, que te roben todo Que los que más amaste mientan Qué fácil ser un mentiroso Qué tristes esos que aparentan Pero has echado sal a una herida Duele pero cicatriza ¿Por qué tenemos tanto miedo De entregar el alma? ¿Por qué nos han utilizado? ¿Por qué tardamos tanto tiempo en encontrarnos? Y ahora nos vamos alejando Pero has echado sal a una herida Duele pero cicatriza Aprender a estar bien Cuando no está mal Vivir siempre feliz Eso no es lo normal Hay que saber sufrir Para poder vivir Desde pequeño yo he rezado Y casi siempre he creído en la fe Creo que es como una brújula universal Cuando crees que te estás empezando a perder Yo sí creo en una existencia después de la muerte Cualquier sueño ya lo cumplimos Y a veces tendremos que soportar la mala suerte Cualquier error se cometió Tu odio de nada sirvió Si uno se aplica en una meta fija Nada lo detiene y sabe que conviene Tal vez no vas a tener lo que tú siempre quisiste Pero aunque te digan que no Si en verdad crees en eso Entonces insiste El tiempo nunca comenzó Pero corre y no llega a ningún destino Es indispensable que en la vida Escojas amigo tu propio camino Mi madre, mi padre Siempre estuvieron ahí No tengo ninguna excusa para comportarme así Pero no soy tan mal Al final soy un mal Y recuerda las veces que nos tropezamos No importan, importan las veces que nos levantamos Si nos levantamos Y recuerda las veces que nos tropezamos No importan, importan las veces que nos levantamos Si nos levantamos Siempre nos levantamos Si nos levantamos Siempre, siempre nos levantamos ¿Por qué me pides que no cante canciones tristes Si la tristeza es tan bonita? ¿Por qué me pides que no cante canciones de dolor? ¿Cuándo el dolor? ¿Cuándo el dolor te hace más? ¿Verte? Aprender a estar bien Cuando se está mal Vivir siempre feliz Eso no es lo normal Hay que saber sufrir Para poder vivir Y yo sigo sufriendo Aprender a estar bien cuando se está mal Vivir siempre feliz, eso no es lo normal Hay que saber sufrir para poder vivir Y yo sigo sufriendo por ti Y yo sigo sufriendo por ti Y yo sigo sufriendo Aprender a estar bien cuando se está mal Vivir siempre feliz, eso no es lo normal Hay que saber sufrir para poder vivir Y yo sigo sufriendo por ti Nos levantamos siempre, siempre nos levantamos Y yo sigo sufriendo por ti